Bueno, entonces sean bienvenidos a otro video más. Acá estamos con ustedes después de la gira que tuvimos. Ya estamos acá en otro video más acá. Después de la tarde de acá. Con unas chicas, sí. Ahí, bueno, yo creo que a algunos les va a gustar, a otros a lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántas contrataciones nos han llegado desde ese día? A mí me llevó a la construcción de Karol G y Anuel, pero no, yo eso no. No, pero yo quería que entrara con el buque. Ay, no, no, no. Miraba tan cerca que estoy para ese güey, si estuviera bien. No, yo sé, pues sí, me llegó a esa, pero no. ¿No tendrías que viajar tanto? Sí, me iba a creer. Ay, no, no, en Las Vegas. ¿A Las Vegas tendrías que viajar? Hasta Las Vegas. Después, ay, me voy a donde hubiera querido. Pues sí. Bueno, entonces ahí están, miren, las contrataciones de las chicas que dicen que ahorita están teniendo ahí, pues mucho. Demasiado. Demasiado ahí contrataciones, entonces tienen que llevar ahí calmadito, porque si no, Dios me guarde. Vamos a borrar más. ¿Y esto de Claudia se ha realizado? Ah, sí, abasto. ¿Y esto de Claudia se ha realizado? Es que no, yo con ellos no. Es que yo soy más famosa que ellos. Ah, yo ya le dije con quien quiere ella. sería darle más publicidad a ellos vaya entonces uy yo pensé que me había parado en un chucho yo sentía guado eso y no era el coco vaya entonces ahí están las cipotas y que tal bicha como les va vaya y cómo se sintieron después de que fueron allá a bañarse bichas a las piscinas a pedalear de todas las veces que hayamos ido nunca nunca nos hayamos divertido así como ese día fíjense pero mire yo a la hora que llegué a la casa como que era el sueño de la muerte el que me había caído vieron el prado como venía decía ay yo no aguanto las camiones como le tocó pedalear como iba grabando acá y no me doliaba ay si no me dolias no yo no iba a pedalear me iba como a vos al abierto y ustedes se fijaron cuando leo abajo que como le decías así no nosotros andábamos ah subieron entonces ah no hombre si vieras como le decías una temblorina que tenía de ir pedaleando vos que vieras que feo pero la verdad que estuvo bonito ese viaje porque si yo ni una vez había andado así de la vez que en jolo bañándome así no habíamos aprovechado todo eso y hoy hubieron unas piscinas ahí cuando nos fuimos a meter porque estaba la de aquí abajo eso no donde hay arena bueno yo sumamente solo yo ah no yo de eso yo fui a la piscina de olas que me fui a meter un ratito eso fue todo de ahí no de ahí no de ahí no de ahí me agarró un frío y un dolor de cabeza solo durmiendo no despertó como quiera ya casi para venir se va a ver con razón si ella en la casa yo la miraba bien tranquila eso de las ocho de la noche y yo en este estilo porque como nosotros no nos sentamos en un ratito así pasamos como quiero hacerme en pena no tengo para ir para acá ay no ay no le quiere ir a la neverilla también yo también vaya le gustó la neverilla no fuimos a comprar de una sorbete que nunca en la vida habíamos probado ah pues sí también rico ah sí con él juren sí no fue de verdad y quien me contó que fueron a la neverilla así como nosotros normalmente queremos a los sorbetes de acuáraba entonces no habíamos probado esos caros Darío que más que valía el sorbetes que ella me comía era un 25 el de William valía dos y algo el que nosotros comíamos era de tres y algo la banana pero sí estaba rica la banana más cara se comía la banana la banana más cara se fue a comer mira vos que barbaridad eso sí es un lujo me gustan caras no es que nunca habíamos probado vale bueno yo en la persona nunca y me puede decir la banana spring que solo sorbete o lleva algo otra cosa lleva dos rodajitas de dinero abajo porque pero se llama eso me imagino así y lleva tres bolitas así de ya sea de los sabores que usted quiera pero van algo grande verdad y después le echan si usted quiere maní quiere crispy no sé qué puchicas más ahí usted elige cualquiera y de una ay no me acuerdo como se llama pero es una de fresa que lo hicieron sin tos jalea 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 ah está bien entonces pues y como el sorbete es caro vamos por el sorbete ese porque es el más rico ah por eso entonces vos claudia no probaste sorbete pues no ni te dijeron yo sí oí cuando estaba pero como ellos estaban dormidos es cierto cuando estaban yo iba a la nevería ajá entonces por eso fue que ya no ya no fui 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 no es que te voy a decir que mira uno cuando van a hacer esos viajes un día antes no duerme bien sí siguiente día le toca madrugar ajá y viene rendido vender por allá se divierte uno pero al final de tanto que uno viene y al siguiente día levantarse hacer el oficio no no está fácil no está fácil nos salieron dos guacalabas yo me levanté a las 4 y le dije 4 de la mañana el siguiente día ajá que vinimos de termo ajá se tocó madrugar no a mí no me tocó madrugar ese día pero ya hoy sí ya estamos ahí madrugando vayan entonces aquí verdad venimos en otra serie de videos más para todos ustedes esperando pues ahí sea de su agrado que les guste que nos den ese like que nos comente ahí verdad que le están apareciendo los videos o si nos van a pedir más videos de canto más videos o videos de baile jajá vamos a hacer yo creo que una vez que nos hayan puesto en los comentarios les ponía esa voz que haces como si te da barrisas para que no vienes ajá no no miren bicha ustedes lo negativo aquí que les den entrega que les salga si nosotros lo negativo lo hacemos positivo si 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 es cierto es cierto es cierto pero se fue así ajá se fue se fue que pasó estamos en chapulina si estamos en chapulina no 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 que en un comentario habían puesto que el novio de la chelita está enamorado de otra chica de una chica para caminatura jajá de un canal de un canal y será cierto id a mí me habían puesto un comentario jeje me decía arréglate más a�gera deals Ah, si no tu novio te la va a quitar otra, decía. Pero ten y les hace caso. A mí eso me tiene sin cuidado. No, de verdad. Créanme que Enrique a mí no me conoció arreglada. Me conoció en mi momento humilde. Vaya, y ustedes, hipotas, ¿qué opinan de eso? ¿De qué? De que tiene que arreglarse más una mujer para que un hombre no lo cambie a una. No, una mujer se tiene que arreglar, a mi punto de vista, se tiene que arreglar para verse bien uno y sentirse bien uno. No para andar complaciendo al otro porque uno nunca va a terminar de complacer a las personas. Nunca. ¿Y quién lo va a dejar? Imagínense a famosas las traicionales. ¿Cómo no lo van a traicionar a uno? Ah, pues sí. Uno puede poner uñas, se puede planchar pelo, ponerse la mejor ropa. Pero el hombre que tiene la maña, aunque tenga lo mejor en la casa, se va para la calle. Sí. Y tal vez, deja algo bonito en la casa por ir a fregar con algo feo, pues a veces, como de malos gustos. ¿Ah, sí? No, es que, es que mira, yo un día, un día le dije yo a una persona, porque tiene una gran mujer así, y le digo yo, los hombres como son, le digo yo. ¿Por qué me dice? Porque no le quiere decir así, señalarlo de un solo, ¿verdad? Porque a veces le digo yo, tiene mujeres, le digo, buenas mujeres, ponerte todo, y van a la calle a recoger cualquier cosa, le digo yo. Y me dice, le da risa ahí, ajá, esa vez que yo le dije así, no, le digo yo. Es que se pasan, algunos, ¿verdad? Se pasan ahí, ¿verdad? Bueno, tampoco vamos a entrar en este tema, si no, van a haber varios resentidos por ahí. No, el detalle es que no todos los hombres son así, porque siempre hay personas diferentes, así como pueden haber también mujeres tremendas, también hay mujeres humildes. Correcto. Y así están los hombres también, porque hay hombres que son re tremendos. Ajá. Y hay otros de que son un poquito más calmados. Cabal, calmadones, bien. Vaya, entonces vamos a dejar este video hasta acá, y nos vamos a ir viendo en otro próximo video.